Hacemos una majada con ajo, perejil, sal y unas almendras. Una vez hecho añadimos un poco de aceite de oliva. Y repartimos nuestra mezcla en el costillal. Lo haremos de un lado y del otro. Engrasamos la bandeja de horno con un poco de aceite y añadiremos las patatas cortadas gruesas. Cortaremos también cebolla con un buen grosor y la añadiremos. Salpimentamos a nuestro gusto. Añadimos el costillal, un vaso de vino blanco y un poco de coñac. Lo llevaremos al horno a 200 grados con el selector arriba y abajo unos 40 minutos. Pasado el tiempo añadimos un vaso de caldo de carne. El caldo que esté caliente lo llevamos al horno de 40 a 50 minutos más. Y listo, receta hecha. Gracias.